Es de apellido Becerra el señor Diego, donde nos llama poderosamente la atención a nosotros los abogados defensores con relación a esto porque se toma en vigencia o se toma valor de testimonios que se habían dado, se habían rendido después de dos años y donde uno de los testigos hace mención que un efectivo policial le habían dejado un chip donde había una conversación donde dos convictos iban a realizar un hecho delictivo. Lo más extraño de todo esto es que ni la justicia ni la policía adjuntó ese supuesto audio a este expediente. Después del llamado a indagatoria nos hacen mención que existen una serie de elementos de cargo o de prueba en contra donde no lo puede justificar su señoría en el expediente, lo cual obviamente que hemos apelado y hemos realizado la expresión de agravio correspondiente. Lo que más nos llama la atención es esta comunicación que tiene el supuesto delincuente con el efectivo que nunca realizó ninguna investigación. Después nos llama la atención el jefe de la unidad número 3, Ríos y en su momento Ariel Sosa que estaba encargado de la comisaría de Paso Grande, donde comienza una investigación donde también tiene conocimiento de que dos ve convictos y en ningún momento figura el apellido del señor Becerra. Otro dato de color que llama la atención donde un señor de ya avanzada edad, pariente de la víctima, reconoce un auto bolita, no sabe distinguir si es Fiat, si es Peugeot, solo dice que es bolita. O casualidad cuando se va a hacer el reconocimiento en un acta, el único auto que estaba para el reconocimiento es el de mi cliente. Acá la única responsable de que una persona inocente esté en el penal es quien dicta la prisión preventiva. Gracias a Dios que existe el remedio legal y el artilugio legal, que es al menos la segunda instancia para que revea esta situación. Existe también un informe en el expediente donde una senadora provincial se introduce en el expediente y dice que venga a declarar un testigo que sabe quién fue el autor del hecho. Estamos en presencia de un autor de un doble crimen que es un homicidio y para ocultar este robo supuestamente le da muerte. ¿De qué estamos hablando? Que los que prestan testimonio son los que presuntamente podrían ser parte de este delito y están fuera del expediente.